Me llamo Juan Gutiérrez y soy oficial de primera electricista. Tengo experiencia en instalaciones industriales y tendidos de alta tensión. Y me ofrezco para un trabajo fijo en cualquier punto de España. Oye, está mal el asunto del trabajo, ¿eh? Está jodido, compañero. Bueno, yo no tengo problema porque como soy jubilado... Me convenció, un té plata como pude, me trajeron de colado. Cuando vine a darme cuenta, ya me bien me dio el fregao. En la puta calle, en la puta calle, aún no hay miseria. Oye, que se sepa en vuestro país es morir de hambre, ¿no? ¿Y ustedes qué? ¿No se morían de hambre cuando se iban para allá con la maletica? Pero es distinto, mujer, es distinto. Ellos nos llevaron civilización, ¿eh? Civilización. Hay problemas con mi acento, problemas con mi color. Problemas porque persigo una vida, algo mejor. En la puta calle, en la puta calle, a unos hay miseria, a otros siempre hay baile. En la puta calle, en la puta calle, de las injusticias no se salva nadie. Un día irá todo chévere y estaremos en la casa de uno, allá, con toda la familia, tomando agua de coco y sin tanta fatiga, ¿qué caray? Esos son tus grandes proyectos. Son ho! Son. 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 Gracias.